Hablando de eso, te voy a compartir las plaquitas para que vayas anotándote qué es lo que se viene este fin de semana. Está todo muy tranqui, pero actividades realmente muy interesantes en Marcos Juárez y la región. Arrancamos este fin de semana con lo que es las tradicionales tardecitas de Tortugas. Este domingo, la primera noche, perdón, 8 de enero, está la presencia de Caniche, esto es en la localidad de Tortugas y ya vamos a ir en los próximos días comentándote cuáles son los próximos números que van a estar todos los domingos en esta tradicional tardecitas de Tortugas. Entonces arrancamos este domingo con la presencia de Caniche. Vamos a ver si la semana próxima tenemos contacto con gente de prensa o de cultura de esa localidad. Y por supuesto, estamos en Marcos Juárez y tenemos, vuelven lo que es el verano en el ANFI, realmente con actividades muy lindas. Arrancamos un enero con todo y para eso la tengo a ella, la voz que es la autorizada, la coordinadora de eventos del área de cultura de la Municipalidad de Marcos Juárez. Una gran amiga, una persona con la que estamos en constante comunicación, porque hay muchas actividades y la recibo. Feliz año. Bienvenida a este 2023 de Agenda, Clau Van Sanduegue. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la bienvenida. Muy feliz año para ustedes y para toda la audiencia, que sabemos que es mucha. Y acá estamos trabajando muchísimo, no paramos, solamente paramos el fin de semana de las fiestas, porque ya realmente hace un par de meses que venimos trabajando en pos de lo que va a ser todo este 2023, que de hecho va a ser muy, muy, un trabajo muy arduo en todo lo que tiene que ver con eventos culturales. Y vamos ya con los que nos compete, que es este ciclo, que bueno, volvemos a apostar a ello, porque la gente lo ha disfrutado en su momento muchísimo. Así que nuevamente estamos con verano en el Anfi para todos aquellos que se quedan en nuestra ciudad y que quieran disfrutar un domingo a la tarde en ese lugar tan emblemático que la gente lo ha tomado como propio, donde van con sus reposeras, con sus mates y demás. Bueno, la gente va a tener la oportunidad de disfrutar de música todos los domingos del mes de enero. Música en vivo. Música en vivo. Música en vivo, porque viste que el domingo por ahí decís, uno viene ya de la semana, o por ahí ahora mismo en el verano, decís, qué aburrimiento el domingo, qué hacemos. Tradicionalmente uno va con su reposera a tomar unos mates, pero qué lindo la tardecita, cuando baja el sol con buena música, la verdad que es una propuesta increíble, pero ya está garantizado el éxito. Y bueno, y arrancamos a full este domingo. Exactamente. Vamos a tener, vamos a contar con artistas locales y artistas regionales y arrancamos este fin de semana, domingo 8, a partir de la hora 19, 20 más o menos, porque va a ser mucho calor, así que la gente después que esté en la pileta y que disfrute el día domingo en la pileta y demás, puede ir a disfrutar el domingo para darle un cierre, escuchando la música de La Morocha, esta banda que hace tributo a Maná, que tiene muchísimos años de trayectoria, son de la localidad de Belville, ellos han tenido trascendencia internacional también, haciendo tributo a esta banda que bueno, que todo el mundo... Emblemática. Sí, que todo el mundo sabe, conoce y les gusta, así que va a ser un honor recibirlos en el anfiteatro municipal Horacio Tenaglia, este domingo a partir de la hora 20 más o menos va a estar subiendo la banda. Perfecto. Así que a prepararse para vivir un domingo con muchísima música, estamos muy contentos por ello. Y bueno, vamos a adelantar un poquito lo que se viene para los próximos domingos. Va a ser durante, vuelvo a repetir, durante todo el mes de enero. El domingo 15 vamos a tener a Diego Sertori, luego la banda Impulso. El domingo 22 va a estar la banda CDB. Exacto. Con Silvana Vergili, que también hacen una propuesta hermosísima. Muy buena, muy buena, con temas propios. Con temas propios y con muchos cobertos realmente increíbles, se los recomiendan. Exactamente. Y va a estar Milagros Capomasi, que es la chica que fue ganadora en Operación Talento, Marco Juárez, el año pasado. Exacto. Y después cerramos, eso va a ser el domingo 22. El domingo. Y el domingo 29 cerramos este ciclo con... Lusich. Lusich Torres y luego Buena Onda Social. Así que, como verán, todos los géneros vamos a tener en el anfiteatro durante todo este mes de enero. Está la invitación hecha, toda la gente, por supuesto, centrada libre y gratuita. Saben que tienen ahí los carribares, que pueden comer también, así que también nos acompañan en este evento. ¿Va a haber algún buffet, algo ahí en el anfite? No, van a estar justamente los carribares que nos acompañan en este evento. Buenísimo. Así que la gente va a poder disfrutar de la tardecita noche ya en este verano, que se viene bastante, bastante pesadito con el clima. Pero bueno, es un lugar donde normalmente de noche siempre refresca un poquito y va a estar un ambiente muy agradable. El tiempo hasta ahora nos va a acompañar. Así que los esperamos a todos, todos los domingos a partir de las 19, 20 horas más o menos en el anfiteatro municipal para disfrutar de toda la música. Y vuelvo a repetir, todos los géneros para todos los gustos. Exactamente, para todas las edades la verdad que es una linda propuesta. Y aparte lo lindo que tiene el anfite, que te conecta con el sur, o sea que está ahí cerquita de todo. Exactamente. Así que la gente cruza las vías, los que vienen del barrio sur y ya están para disfrutar de una tardecita espectacular con propuestas increíbles. La verdad que Cultura viene trabajando muchísimo, ni siquiera en pandemia pararon y después que se liberaron le dieron con todo. La gente respondió muy bien, así que eso es buenísimo. Y bueno, y más actividades, ya dentro de poquito tenemos carnavales. Carnavales, así es. Venimos con nuestro secretario de Cultura, Marcos. Felicitaciones, porque bueno, a partir de esta nueva gestión dejó de ser dirección para ser secretaría de Cultura. Exactamente, es un paso muy importante para todo el equipo, ¿no? Trabajamos, bueno, vos lo sabes Nati, que la verdad que trabajamos en equipo realmente, todos los que trabajamos en Cultura somos un equipo fantástico. De hecho, no sería exitoso los resultados de no ser de esa manera. Se necesita trabajar de esa manera y lo logramos y es importantísimo. Es un área que realmente de la cual estoy sumamente orgullosa de pertenecer. Y bueno, y seguimos, como bien vos dijiste, con muchísimas propuestas para todo el año. Lo que se viene para febrero es carnavales, el 20 de febrero, que estamos trabajando junto al Club Argentino. Después ya en marzo tenemos también el Festival Provincial de Folclore, 11 y 12 de marzo. Y bueno, y muchísimas cosas más que ya seguramente Marcos también va a ampliar todos estos eventos que se vienen a futuro. En futuro, pronto. Ahí no más. Ahí estamos inmediato. Ahí exactamente. Así que muchas las cosas por brindar para que la gente disfrute, para que la gente de nuestra ciudad, todos los marcos juarenses puedan disfrutar de todos los géneros de la música. Bien, pregunto. ¿Carnavales va a ser en lugar tradicional de Calle General Paz y Pellegrini? Exactamente, por Calle Pellegrini. Allí se va a realizar. ¿Y el festival va a ser donde se hizo el año pasado? No, en el lago Elri de la Rosa, sí, porque la idea es que este festival vaya creciendo, con importantes figuras, bueno, toda una cuestión logística bastante importante. Así que bueno, te vuelvo a repetir, Marcos ya lo va a adelantar en su momento, pero también estamos trabajando muchísimo para hacer realmente de ese festival una fiesta que sea en Marcos Juárez muy representativa. Tal cual, aparte de un escenario tan importante para toda la ciudad, como es el escenario Trio Guayacán, que esté este evento realmente es muy importante. Así que bueno, muchas actividades, mucho trabajo. Clau, la verdad que te felicito. Bueno, lo hice ya con Marcos en su momento, por todo el trabajo que están haciendo en Cultura. La verdad que estoy muy ligada a ustedes, afortunadamente, y destaco el grupo humano que hay en el área cultural. Realmente es un grupo muy lindo, en la cual da placer trabajar con ustedes. Y bueno, por muchos eventos más y a seguir trabajando. Seguro, seguro que sí. Y bueno, la verdad que tenemos el apoyo siempre porque, obviamente, que todas las áreas de la municipalidad forman parte de cada evento que realizamos. Tal cual. Y si el intendente, en este caso, en esta gestión es Sara, que también, lo mismo que lo hizo Pedro, apoya muchísimo, muchísimo todo lo que es cultural. Está muy inmiscuida en todo lo que hacemos, con muchas ganas también de hacer. Y eso es importante para nosotros. Así que estamos muy contentos. Y vuelvo a repetir, la gente va a tener mucho para ver y mucho para disfrutar. Así es, Clau. Bueno, muchas gracias. Después, en poquito tiempo, también vamos a ir adelantando cositas nuevas que se vienen en el área cultural, que también tiene que ver con la difusión y demás. Pero bueno, a su tiempo ya vamos a ir contando todo lo que está creciendo y los nuevos proyectos que tiene el área de cultura. Clau, muchas gracias. Gracias a vos. Con todo corazón que tengan un gran año, como lo vienen haciendo. Y bueno, nos reencontramos por ahora, este domingo, 8 de enero, en el verano de la noche. Que te vamos a tener a vos conduciendo este domingo. Vamos a ver qué hacemos. La verdad que va a ser un honor. Gracias, la verdad, siempre por tenerme en cuenta para poder trabajar con ustedes. Uno cuando ama lo que hace, bueno, están los resultados. Así que gracias por la confianza nuevamente, por elegirme y seguir trabajando con ustedes. Muchas gracias y bueno, a todos, hacemos el saludo extensivo a toda la gente del área de cultura. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahí está entonces la coordinadora de eventos de la Municipalidad de Marcos Juárez del área de cultura, Claudia Avanzandole, contando las novedades de lo que se viene este año 2023. Y bueno, por supuesto, este fin de semana y los próximos en el área cultural. Cerramos este segmento de cultura como cada semana, por supuesto, agradeciéndole a nuestros auspiciantes. Gracias a la gente de heladería Portofino, San Martín y 25 de Mayo. Delivery lo haces al 3472-6283-63. Portofino Helados. También vamos a agradecerle al profesor Hanks, especialista en tarot egipcio y alta magia blanca. Turnos y consultas al 3532-4014-74. Todos los viernes atienden Marcos Juárez en el Apart Hotel de Villa Argentina. Agradecemos también a Natalia Heroles, que se ocupa de mi cabello. Gracias, Nati Heroles. La va a encontrarse en pasaje a Boneto Oeste 163 y los turnos al 3472-4304-70. Gracias también, por supuesto, a Farmavita, a Tu Salud, Nuestro Cuidado, Santa Fe 370. Como cada semana y hace muchos años que nos está acompañando, por supuesto, la gente de la Municipalidad de Marcos Juárez, especialmente el área de Cultura y Deporte. Gracias a Narcisa también, que me viste cada semana y en cada evento. Gracias, Laura Lamberti. Narcisa, lo encontrás el 9 de julio, 262, local 4. Gracias al Club San Martín también por estar acompañándonos. El Club San Martín, Alén 671, teléfono 3472-425-549. Y, por supuesto, a la gente de Urquiza también, que nos acerca a todos lados. Muchas gracias a Urquiza por formar parte de Agenda Cultural. Gracias a la gente de Vivienda Marcos Juárez. Al teléfono donde podés comunicar es 3472-5294-98, Viviendas Marcos Juárez, Yrigoyen 1048. Y, por supuesto, a quien está acompañándome desde hace ya casi 3 años, a la gente de Jauper Producciones, que está detrás de este producto. Jauper Producciones de Miguel Peralta, teléfono 3472-6100-18. Nos reencontramos, Dios mediante, el próximo viernes con más Agenda Cultural. Recuerden que en marzo volvemos con nuestro espacio propio. A continuación de Noticiero llega el programa de Agenda Cultural con muchas novedades. Nos reencontramos, Natalia Jaureguiver es mi nombre, que tengan buen fin de semana y será hasta el próximo viernes.